El presidente municipal mandó el refaccionamiento de la escuela en la cual se están haciendo las remuneraciones correspondientes. Bueno, hoy tenemos a la gente acá trabajando en el tema de la calterería. Ya se hizo en la parte de adentro todo lo que es la parte de pintura, la parte de eléctrica, se ha cambiado todo lo que es la parte luminaria, se ha puesto el nube LED y también se ha traído el nube de emergencia y también la bacha para la escuela de ajedrez también está lista ya para colocar. O sea, algunos detalles que están faltando, pero está quedando la escuela muy linda. Distintas áreas han pasado por acá en la cual cada uno hizo su tarea haciendo el tema del refaccionamiento, que está quedando muy bien y bueno, ya los chicos están preguntando cuándo es la inauguración y también gente de afuera, gente de Yuto, el Talar, que están preguntando cuándo abren la escuela para que de esa forma dan comienzo también a las clases y a los torneos internos que están dentro de la escuela. No le podemos dar una fecha estimada, pero se calcula que la próxima semana ya estaría prácticamente la escuela ya abierta, puesto que falta uno, solamente uno detalle, en la cual el empleado municipal en distintas áreas está viendo todo lo que está haciendo falta y aparte de eso también la gente de bromatología también vino por acá, en la cual pudo chequear el tema del agua en la parte higiénica. Y estamos haciendo todo lo que es la parte correspondiente, lo que es la parte de seguridad, lo que nos establece precisamente el distanciamiento y todos los protocolos de seguridad que debe tener la escuela. El protocolo del COE ha autorizado la habitación de la escuela, pero siempre llevando un protocolo de general, donde antes entraban 60 chicos por clase, ahora solamente vamos a poder establecer 12 mesas nada más, que solamente estamos hablando de 24 alumnos nomás por turno. De esa forma estamos cuidando el distanciamiento y el cuidado de los chicos, siempre preveniendo el tema del contagio y todas las partes de seguridad lo que debe tener la escuela.